Hola niños y niñas, chiquillos y chiquillas, prepárense para disfrutar un show mágico, sorprendente, espectacular, lleno de alegría, magia, destreza, concursos y regalos. La figura con un globo. A ver, le preguntaremos a alguien en el público, ¿qué color quieres del globo para hacer tu figura? Verde. Ay, el rojo, me gusta el rojo. Vamos a doblar nuestro globito. A ver, la fuga, la fuga. A ver, hasta aquí el globo. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Viva Bueno, para iniciar tenemos un chiste, me acuerdo cuando yo estaba de griego en los Estados Unidos, me fui y me esperé en un hotel, en ese premio a cinco estrellas, no cariño, digo, confío, mi premio yo lo tengo bien seguro, llegué al hotel y me esperé, me metí a bañar porque me había cansado, y en eso cuando hago la puerta del baño, escucho los tejidos, tipo, ah, ah, y yo me quedé, ¿qué es eso?, así como todas las mujeres, cuando dicen algo, ¿qué es eso?, entonces yo saliría espantado, me busé la toalla, bajé las escaleras corriendo, y me tocó al gerente y le dije, señor, señor, a ver cuánto de al lado se escucha con los ruidos, ah, ah, es lo que me dice el gerente, Chuponcito, esos ruidos que hace, son de una mujer que tiene un orgasmo, y nuevamente yo me quedé, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, en lo que efectivamente me subí a mi cuarto, corriendo, abrí mi computadora y me busqué en Google, y efectivamente, ahí estaba la palabra orgasmo, o orgasmo, decía, sonido que hacen las mujeres en el acto sexual para hacer sentir bien al hombre, ya recibimos con este show, ahora les vamos a hacer un acto de magia, ¿les gusta la magia?, me vale, a mi si me gusta el que lo hago, porque es el show, para hacer la magia necesitamos un papel, que no se rompa, tenemos el papel, lo volvamos a la mitad, no, vamos a la mitad, no, a la mitad, no, ¡ay, que ya se está moviendo en la cabeza! No y bueno, seguimos, les voy a hacer un acto de magia, van a empezar, van a ver cómo este club se queda, derecho, 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 Ahí va, una, dos, tres, ahí va, ahí va, es difícil, es difícil, ahí va, ahí va, una, dos, tres, es difícil, es difícil, hay que tener paciencia, ahí va, ahí va, una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal!